Sí, sí, está claro que vamos a jugar con el equipo revelación, se puede decir, ¿no? Es un equipo recién ascendido, que mantiene el bloque y que se nota, ¿no? Yo creo que el año pasado se hicieron un gran año, hicieron una segunda vuelta espectacular y bueno, ese feeling que tienen les sirve para estar jugando muy bien, ¿no? Las incorporaciones que han hecho suman, se sienten parte del grupo y así se ve que están jugando muy bien, ¿no? Lo que están consiguiendo no es fruto de la casualidad, es fruto de un buen trabajo hecho, de un entrenador con criterio y de unos jugadores que lo tienen claro, cuál es el objetivo, que es el grupo, el equipo y hay que reconocer que los equipos que más gusta ver, ¿no? Juegan muy espectacular, tienen jugadores de calidad, juegan muy sueltos y como bien dices tú, lleva un año, creo que son 13 meses sin perder allí y la última vez que perdieron fue el año pasado contra Guadalajara y bueno, allí han pasado equipos importantes, ¿no? Han jugado un ascenso, ha ido a Andorra y además es que en su casa meten muchísimos puntos, pero meten por encima de 80 puntos Rival complicado, en un momento complicado para nosotros pero fíjate lo que te digo, creo que estamos mejor que la semana pasada mejor, a pesar de la derrota de la semana pasada el volver a recuperar un buen juego aunque pecáramos al final de lo mismo pero nos ha hecho volver a tener un poco más de confianza en los jugadores No tengas ninguna duda que el favorito es Sobier, ¿no? Él está en una dinámica muy buena está en un momento dulce, es un equipo además que que se ve que tiene alma, que es un uso muy importante es un trabajo largo, pero que lo han conseguido y nosotros pues somos un equipo de una dinámica negativa con problemas de autoconfianza pero esto es baloncesto, ¿no? También te digo, igual que creo que la semana pasada sí que llegamos con muchos problemas porque teníamos muchas dudas esta semana creo que el equipo se está agarrando a la primera parte a ellos les sirve para, o nos sirve para saber que podemos hacer las cosas bien y lo que estamos intentando corregir es ese bloqueo mental en los momentos importantes e intentar disfrutar de este juego, ¿no? Y cuando consigamos disfrutar y cuando consigamos tener la tranquilidad suficiente y darle la pausa cuando la cosa se ponga mal pues nos cambiará toda la situación bueno, no estamos a condición, ¿no? Una cosa que nos bueno, nos da un poco de fuerza es que hemos recuperado nuestro nivel defensivo yo creo que el otro día en casa independientemente del resultado final o de los últimos 3-4 minutos yo creo que el equipo defendió bien los 40 metros de partido a falta de 38 segundos habíamos recibido 69 puntos ellos con bajos porcentajes y eso es algo que habíamos perdido en los dos partidos anteriores entonces eso nos da también confianza para afrontar este encuentro pero está claro que nosotros tenemos que hacer una buena defensa hacer la defensa del otro día de Clínica Rincón hacer la defensa de las 5 o 6 primeras jornadas y luego pues llevar un partido a pocos puntos porque es donde ahora mismo podemos tener opciones, ¿no? Está claro que excepto 2 o 3 partidos cuando los marcados han ido a altos nos están costando anotar y ahí es donde se está la cabeza si ahora tenemos un calendario complicado piensa que tenemos 4 partidos los 4 interpartidos 3 son fuera de casa, ¿no? tú me puedes decir bueno, no habéis ganado ninguno en casa pero bueno, nada también sí, son dos partidos muy importantes para nosotros ahora Oviedo por lo que estabais comentando un rival complicado en una cancha muy complicada pero no nos van a dar las excusas tenemos que ir con la confianza de ir y sacar ese partido trabajar al máximo y luego pues pensar en Barcelona pero sí que estas dos jornadas antes del mini parón por decirlo de alguna manera de Navidad pues para nosotros tienen que ser muy muy importantes yo estoy optimista con la evolución del equipo optimista con la actitud de los jugadores siempre porque lo que sube todos los días y hay un gran equipo hay un gran pues un gran ambiente e incluso no se está rompiendo el grupo a pesar de lo que estamos viviendo pero está claro que si conseguimos sacar estos partidos pues la confianza será máxima y lo que hablábamos el otro día entre nosotros necesitamos sobre todo recuperar la confianza en lo mismo que es la clave que ellos se marcan estamos en ese proceso y vamos a ver yo creo que la victoria en el baloncesto en el deporte profesional es todo y ganar te da una confianza extra si son jugadores más bajos son jugadores bajos lo bueno es que son jugadores físicos bueno yo creo mucho en lo que está haciendo Jared cada semana creo que cada semana es mejor estamos trabajando mucho para que él consiga plasmar al 100% lo que hace en los entrenamientos en los entrenamientos es determinante ahora mismo es de verdad uno de los jugadores uno, dos, tres o cuatro jugadores más determinante cada día en el entrenamiento y yo creo que que usted le estáis viendo la mejora cada día está mejor pero bueno eso lleva una evolución esperemos nosotros vamos a a pensar en Carter como como jugador nuestro sin sin valorar un poco al rival está claro que ese jugador el otro día por ejemplo Kylika Rincon cuando puso a Richie y Guillén y a ya Todorovic de 5 y 4 pues nos hipoteca un poco la opción de Jared Carter ahora mismo aunque los jugadores de Oviedo son móviles si es verdad que no tiene esa puntería esa capacidad para tirar de 3 con tan buen porcentaje aunque todo sea que mañana tenga en el día y bueno también ahí Jared se puede mover porque Jared donde tiene problemas es cuando tiene que salir muy lejos a defender porque evidentemente un hombre tan grande con jugadores tan móviles como tenga que también tapar tiros de 3 pues le va a costar lo que es nuestro cuerpo técnico fisios están muy optimistas y luego hay que sumar la raza y lo que es Pedro River un jugador que yo me enteré al día siguiente pero se llevó las zapatillas el sábado pues se había y de hecho si en el golpe de Algor Frutos no hubiera podido continuar él había hablado con el médico para para ir a vestirse e intentar ayudar al equipo ese es Pedro River o sea que no tenga ninguna duda que va a jugar y de que lo va a hacer bien porque él está con muchas ganas de ayudar y ahora mismo tiene la cabeza muy liberada porque sabe ya lo que tiene y lo único que sabe que trabajando y recuperándose bien y siguiendo los consejos y las indicaciones tanto de Benito como de Juan o Ignacio pues él va a estar bien bueno sabemos que Julio bueno sabéis que Julio se lesionó antes de ayer una rotura de fibras Julio va a ser baja dos o tres semanas y bueno bueno somos los que estamos hoy volvemos a trabajar y mañana viajamos para jugar y esperemos que en el entrenamiento de hoy no pase nada raro no pase ninguna lesión y lamentablemente también nos hemos enterado hoy del fallecimiento del abuelo de Cristian Díaz de nuestro chaval vinculado que bueno ya llevaba el hombre pues malillo un tiempo y pues es un contratiempo más para para nosotros pero sobre todo para el chaval que bueno pues está ayudando mucho y que anímicamente se nos llevaba esta semana un poco tocado desde aquí darle mucho cariño por parte del equipo y por parte del club bueno primero es que creo en los que estamos ¿no? porque de verdad creo que el equipo está trabajando bien o sea que incluso alguno de los directivos que pueden estar más en los entrenamientos me dan esa sensación me transmite esa sensación ¿no? que el equipo debes entrenar y el equipo ves que que está fresco que trabaja muy bien o sea se ve que no hay que hay unidad que hay grupo pero y bueno y luego también se marca un poco la situación económica del club ¿no? nosotros la idea de poder incorporar a alguien que nos pueda ayudar pues sí se puede plantear pero yo creo que sería la idea sería quizás incorporar a alguien ¿no? no prescindir de uno para atraer a otro pero ahora mismo no lo planteamos ¿no? porque creo que que la situación económica nos manda ahora mismo no sería muy coherente si yo hablo de o hemos hablado desde el principio yo defiendo un proyecto lo que se habló de a medio y largo plazo intentar ahora que el Entrago quiera hipotecar la economía del club no soy así aunque pueda ser contraproducente para mi persona pero me gusta creer en los proyectos en los clubes y mi trayectoria así lo avala ¿no? entonces bueno si al final vemos que el club puede hacer un esfuerzo y llega pues se podría mirar ¿no? pero ahora mismo no me lo planteo y te vuelvo a reiterar creo que si hacemos algo de eso sería intentar incorporar a alguien que nos ayudara no prescindir a nadie porque lo que necesitamos es sumar gente ¿no? no restar pero bueno ahora mismo no hay nada y vuelvo a decir tema económico el tema la tranquilidad pues que este club pueda estar mucho más tiempo es lo que yo creo que es clave ¿no? no las personas sino el club sí confío con una razón muy clara ¿no? y vuelvo a repetir lo digo muchas veces pero de verdad que no son excusas ¿eh? pensad que somos el equipo que más ha cambiado como espectro del año pasado ¿no? de las 14 plantillas que hay somos el que más ha cambiado porque ha cambiado todos los jugadores menos uno y el entrenador ¿no? el resto de los equipos pues mantienen la gran mayoría los dos o tres mantienen el bloque ¿eh? de 6 o 7 jugadores el técnico y eso hablábamos hace un momento de Oviedo ¿no? es un ejemplo clarísimo Oviedo es el mismo equipo del año pasado un equipo recién ascendido con 3 o 4 incorporaciones pero que mantiene la misma filosofía y se nota muchísimo entonces nosotros estamos creciendo estamos intentando evolucionar que es verdad que hemos tenido una pequeña evolución en nuestro juego pero sí sí confío en que en que nuestra segunda vuelta sea mejor ¿no? ya no te hablo por el nivel de resultados que es evidente bueno ya diría vaya iluminado el que está hablando pero sí incluso a nivel de juego ¿no? somos un equipo totalmente nuevo y que y que hacer un y que de un grupo de jugadores honrados y de nivel hacer un equipo pues lleva un tiempo ¿no? y lamentablemente estos estos malos resultados nos atrastocó un poco nuestra nuestra idea y nos ha hecho quizás incluso error mío querer acelerar en situaciones buscando el resultado ¿no? y un poco la situación que que se genera entonces yo creo que que no que tengo que pensar en la evolución en llegar al último mes en el mejor momento y tranquilos y no pensar ahora mismo en la inmediata desde la clasificación porque es un error para mí que no se genera en el mejor momento Gracias por ver el video.